¡Hola chicas! ¿Cómo están? Un abrazo y un beso a todas ustedes a donde quiera que se encuentren. Muchas gracias por estar aquí. Hoy les traje el video del DIY de las calabazas más fáciles de hacer que les comenté en el video pasado del DIY anterior que hicimos. Espero que les guste tanto como les gustó ese video. Muchas gracias por sus lindos comentarios. Sé que a muchos de ustedes les gustó y me dijeron que lo iban a hacer. Así que espero que realmente lo hagan igual que este DIY que vamos a hacer chicas porque la verdad que son DIY o decoraciones farmhouse estilo granja que se pueden hacer súper fácil y rápido y sin tener que gastar tanto dinero. Así que espero que lo disfruten. Hoy vamos a utilizar Buffalo Check. Vamos a utilizar este estilo como ya tal vez lo pudieron ver en la foto. Ya se dieron cuenta. Quise traerles este estilo de Buffalo Check para todas ustedes las que les gusta este estilo. A mí me encanta como pueden darse cuenta. Tengo ropa de este estilo pero no tengo casi decoración de ese estilo. Tengo que ser honesta. Se está utilizando mucho este en cualquier temporada en realidad. Pero para mí personalmente yo solamente lo utilizaría o lo pienso utilizar en la temporada de Navidad chicas. De hecho el año pasado no sé si algunos de ustedes se recuerdan o miraron mi video de Navidad. Si no lo miraron por aquí se los dejo pero yo las almohadas que utilicé fueron de Buffalo Check para la temporada de Navidad. Así que estoy pensando utilizar o incorporar este estilo probablemente en la temporada de Navidad. Ya se los estoy diciendo. Ya lo van a saber. Hey, pero puedo cambiar de opinión. Así que no se confíen. Pero sí, yo creo que tal vez voy a incluir un poquito de Buffalo Check en el tiempo de la temporada de Navidad. La temporada navideña. Pero por ahora les quise traer a ustedes este estilo para las que les gusta mucho este estilo como a mí. A mí me encanta en ropa, chica. Tengo muchas blusas. Yo creo que ese es el tercer video que hago con este tipo de blusas. Pero nada, vamos a comenzar. Quiero decirles que son DIY muy muy fáciles de hacer. Pero también quiero decirles que para ese DIY que vamos a hacer de las calabazas también se puede utilizar calabaza de este estilo. Tal vez no se las voy a enseñar en el video. Pero quiero decirles que si alguna de ustedes tiene este tipo de calabaza que es de unicel. Que tienen este hueco aquí adentro y que son vacías por adentro como estas. Estas normalmente las venden en la tienda del Dollar Tree. Si ustedes quieren, en cualquier color funciona bien. No importa el color porque nadie lo va a ver. Así que una de estas funciona bien. Y si no, si ustedes no tienen esta calabaza, no se preocupen por la calabaza esta. Yo solamente les estoy dando la idea por si ustedes la tienen, la quieren hacer con esa calabaza. Pero si no, no la necesitan. Así que pues bueno, vamos a comenzar. Espero que lo disfruten. Muchas gracias por estar aquí. Y si eres nueva, no te olvides de suscribirte ahí abajo. De prender la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Porque aquí hacemos videos de decoración como el día de hoy. De limpieza, organización, compras y de todo lo que tiene que ver con nuestra vida de ama, de casa y mamá. Así que si te interesan este tipo de videos, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye bye. Y para nuestro primer DIY vamos a utilizar libros, cualquier tipo de libros que ustedes tengan en casa. Vamos a utilizar tres. Yo los compré en la tienda del Dollar Tree y los voy a utilizar en pasta dura. Y como ven, pues ya les estoy removiendo aquí el cover o el forro de encima. Pero este DIY se puede hacer o de hecho se hace con libros viejos, antiguos, de pasta suave. Y solamente se les remueve el cover o la pasta de encima y la de abajo también. Y después de eso, pues lo vamos a pintar, chicas. Estos libros van a estar pintados. Yo no quise utilizar los míos porque la verdad que los míos, los que tengo en casa, tienen buena literatura. Así que por eso me fui a la tienda del Dollar Tree porque ahí tienen puro junk. Todos los libros que ellos tienen es puro junk, así que cualquier libro de ahí funciona bien. También vamos a utilizar pintura acrílica o cualquier tipo de pintura que ustedes tengan, chicas. Puede ser la, si ustedes tienen la pintura de pizarra también. Yo voy a utilizar pintura acrílica porque yo tenía esos tubitos. Y esos solamente cuestan 50 centavos en la tienda de Walmart. También vamos a utilizar yute. Yo compré este paquete en la tienda del Dollar que trae tres. Entonces, solamente voy a utilizar uno, pero pues no podía comprar solamente uno. Y ni siquiera voy a terminarme uno. Solamente vamos a utilizar unos cuantos metros de aquí. Pero bueno, ya lo tengo para el otro proyecto que venga. Entonces, después de esto, lo que vamos a hacer es que vamos a pintar. Yo aquí lo que estaba viendo es que estaba segura que, aunque se miraban el mismo color todas las botellitas, una era un poquito más clara que la otra. Y así fue. Me alegro que chequeé antes de pintar porque yo estaba buscando el color más claro, como pueden ver ahí. Y ese es el color que voy a utilizar. El otro estaba un poquito más amarillo. Y me alegro que chequeé. Este es un color, no me recuerdo cómo se llama. Creo que se llama Antique Parch. No me acuerdo. O Parchment, algo así. Por aquí les pongo el nombre por si alguno de ustedes quiere hacer este DIY. La verdad, este color es perfecto. No es blanco. Es como un color beige o un off-white, algo así. Pero se mira muy bonito. Y aquí lo que voy a hacer, chicas, es que pues voy a pintar o vamos a pintar los libros. Solamente se pintan por la parte de arriba y todo alrededor. Si ustedes no quieren pintar la parte de abajo, está bien. No importa porque en realidad los libros van a estar encimados. Pero yo sí los pinté todo alrededor y la parte de abajo. Pinté el libro completamente. Yo los pinté en la parte de adentro porque la verdad no había mucho sol, como les comenté. Pero ustedes pueden hacerlo afuera si quieren y secaría mucho más fácil afuera en el sol. Yo lo hice adentro, pero la verdad es que la pintura acrílica seca súper rápido. Y en segundos, no segundos, pero tal vez minutos ya está seca la primera capa. Y después pues a pintar la segunda capa. Aquí ya había pintado los dos. Ya estaba con el tercero. Los dejé secar primero por la parte de arriba. Y después de eso, pues pinté alrededor de los libros. Como les digo, yo sí los pinté todo completamente. Pero la parte de arriba solamente les di unas tres capas. Y la parte de abajo solamente le di probablemente una capa. Porque en realidad pues nadie la iba a ver. Y aquí pues ya estoy pintando todo alrededor. Hay que asegurarnos de que pintamos todas las hojas. Pues ya son blancas, pero queremos que el color sea uniforme. Y por esa razón se tiene que pintar todo alrededor, chicas. Pero eso es todo. Es un DIY súper fácil. Es un DIY farmhouse que queda muy bonito para los que les gusta el estilo farmhouse. Más rústico. Yo lo quería rústico, pero a la vez lo quería un poquito más elegante que antiguo. Como les digo, por eso utilicé estos libros de pasta dura. Que eso les daría ese look. Y así fue como me quedaron después de que ya estaban pintados y que estaban secos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a escribir tres palabras en la parte de al lado. Como pueden ver aquí, ustedes podrían utilizar este tipo de selladores o que se pueden marcar las palabras. Como pueden ver aquí, yo tengo, pero no tenía la palabra que yo necesitaba o quería. Y también si ustedes tienen stickers en la casa o pueden comprarlos en la tienda del dólar, pueden utilizar stickers para formar la palabra que ustedes quieran. En la tienda del dólar vienen stickers con letras negras y ustedes pueden utilizar lo que ustedes gusten. Yo en mi caso decidí escribir mis palabras propias con un marcador negro y eso es lo que voy a hacer aquí. Yo voy a escribir tres palabras, la palabra tenfo, la palabra bless y la palabra joy. La palabra joy no es del otoño, es más del tiempo de Christmas, el tiempo de Navidad. Pero como yo planeo utilizar estos libros como decoración en el tiempo de Navidad también, decidí incluir la palabra agradecido, bendecido y gozoso, que creo yo van muy bien las tres palabras, chicas. Así que ustedes pueden ponerle la palabra que ustedes gusten. Incluso ustedes le pueden poner la palabra de sus hijos, los nombres de sus hijos. Le pueden poner lo que ustedes quieran escribir ahí al costado del libro, chicas. Y yo lo estoy escribiendo en este tipo de letra rara que está muy de moda en estos días que ustedes ya la han visto, que es la marca de Ray Dan o Ray Dan, como ustedes le nombren o como le quieran nombrar. Está muy de moda hoy en día en los trastes especialmente. Y pues esa es la palabra, ese es el tipo de letra, perdón, que quise poner en mis libros. Le intenté, no me quedaron perfectos. La verdad que no me quedaron exactamente como a ella, pero o como la diseñadora de este tipo de letra, pero yo la intenté, chicas. Y pues bueno, eso fue lo que quise hacer. Aquí ya había escrito las dos palabras y al final solamente escribí la palabra joy. Es una palabra más corta y es la palabra que dejé en la parte de abajo. Y pues eso sería todo lo que ustedes tendrían que hacer, chicas. Es muy fácil realmente. Si ustedes tienen bonita letra, pueden escribirla con una letra en manuscrito y también se miraría bonita, depende de lo que ustedes vayan a escribir. Pero yo lo quería así en este estilo. Y ahorita mismo les voy a enseñar más o menos cómo es que quería que quedara. Pero este es el estilo, vean, que se está usando ahora. Ya estoy segura que ustedes lo han visto y lo vamos a utilizar en mi decoración este año también. Por eso es que quise hacerlo en este estilo de letra, porque pues voy a incluir algunos trastes en nuestra decoración en la cocina con este tipo. Así que de diseño, este tipo de decoración, este tipo de trastes. Así que pues bueno, después de eso, lo que están viendo ya que yo estoy haciendo es forrando los libros con el yute. Aquí le vamos a enredar el yute en la manera que ustedes quieran. Ustedes pueden ponérselo si quieren hacerlo a lo largo, si quieren hacerle a lo ancho. Yo lo estoy poniendo a lo ancho. Y nada, eso es todo lo que voy a hacer. Solamente enredar el yute en la manera que se esté formando. En realidad ustedes pueden hacerlo, como les digo, como ustedes quieran. Y cuando lleguen terminados de darle todas las vueltas que ustedes quieran, pues lo van a cortar. Y simplemente vamos a hacer un moñito, chicas. Eso es todo, todo el chiste de este DIY. Y pues nada, más o menos así fue como me quedó a mí. Y solamente lo decoré de esta manera. ¡Gracias! 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 Un DIY súper fácil de hacer, chicas. Por si alguna de ustedes les interesa hacerlo. Yo solamente gasté cuatro dólares. Pero si ustedes tienen los libros en casa, cualquier tipo de libro pueden utilizar, chicas. Cualquiera funcionaría muy bien. Si ustedes les interesa comprar o esa cadena de madera, la encuentran en Amazon. Pero también la pueden encontrar en la tienda de Hobby Lobby. Están a seis dólares y con el 50% les saldrían como a tres dólares. Que eso fue lo que a mí me costó. Esa la compré ya hace un par de meses atrás y la tenía por ahí guardada. Porque tenía planeado hacerles ese DIY y utilizarla más o menos así, arriba de estos libros, chicas. Y pues bueno, espero que les haya gustado este primero DIY. Este primer DIY, perdón. Y vamos por el segundo. Para nuestro segundo DIY, vamos a utilizar un pedazo de tela cualquiera. Un rollo de papel de baño. También vamos a utilizar listón. Un pedacito de listón del que ustedes tengan a la mano. Cualquier color funciona bien. Si tienen anaranjado, mucho mejor. Porque es el color de temporada. Estos pedacitos de tela que les estoy mostrando en este momento. Los encontré en la tienda de Walmart ya hace mucho tiempo. Ellos todavía los venden, chicas. Por 99 centavos. Este pedacito. No sé la medida exacta en realidad para este DIY. Pero estos que les estoy mostrando funcionan bien. Alcanzan perfectamente para hacer este DIY que les voy a enseñar el día de hoy. Pero de hecho, ustedes también pueden utilizar cualquier tipo de tela o de color que ustedes tengan. Ya sea una blusa, ya sea un vestido viejo, cualquier tela que ustedes tengan a la mano, chicas. Yo voy a utilizar Buffalo Check hoy. Porque quería traerles esta idea de una calabaza hecha con papel de baño en estilo Buffalo Check. Para aquellas que les gusta este estilo. Y pues nada, como vieron, solamente puse el papel en medio de la tela. Y así vamos a empezar a meter la tela adentro del papel de baño alrededor en círculo. Y a medida que vamos metiendo la tela, solamente vamos a ir jalándola hacia afuera. Para que se haga un poquito esponjadita la calabaza. Si es que ustedes quisieran que quedara esponjada. Si la quieren más estirada, más apretadita, entonces solamente tienen que meter más y más la tela hacia adentro del papel. Y prácticamente eso es todo, chicas. La calabaza no tiene que ser perfecta. No hay perfección en una calabaza. De hecho, ni en las calabazas reales hay perfección. Algunas están más gorditas que otras. Otras están más chuecas que otras. No hay perfección en esta vida. Así que no tiene que quedar perfecta. Eso es absolutamente todo, chicas. Después de eso, solamente vamos a meter el palito de madera. Que este palito de madera lo podemos encontrar afuera en la casa. Cualquiera, de cualquier árbol, chicas. Yo pinté uno en color negro y uno lo dejé en color madera. Como están viendo aquí, este es el de color madera. Y uno lo pinté en color negro para que combinara con la tela. Pero así rústico se mira súper bien. Y más o menos así fue como quedó esta calabaza hecha de papel de baño. En mi parecer, tiene estilo de calabaza. No sé ustedes qué opinan, chicas. Pero si ustedes ven las calabazas en las tiendas, casi son similares. Y pues bueno, así es como les quedaría en caso de que ustedes la quieran hacer un poquito más apretada. Yo en mi parecer, me gusta un poquito más esponjada. Para mi gusto, pero al final les dejo un clip de las dos ideas para ver cuál de las dos les gusta mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues de mi parte, eso ha sido todo por el día de hoy, chicas. Espero que les haya gustado este DIY y que lo pongan en práctica, que lo hagan. Lo mejor de estos DIYs es que son súper baratos de hacer. Estos arreglos estilo farmhouse son bien caros en las tiendas donde los venden. Pero la verdad es que son súper fácil de recrear. A mí me encanta hacerlos porque una de las cosas que me gusta acerca del farmhouse es que no hay perfección. Que nada tiene que ser perfecto. Entre más imperfecto sea, mucho mejor. Y esta es una de las cosas que la verdad a mí me encantan. Aparte de eso, se miran súper hermosos. ¿No creen? Bueno, yo creo que las que les va a gustar más son a las que les gusta el estilo farmhouse. Tal vez a las que les gusta el clamp, no tanto. Pero muchas gracias por estar aquí de todas maneras y por ver el video, chicas. Gracias por su apoyo. Gracias por su amor que me dan cuando miran mis videos. Por sus lindos comentarios. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. Espero que los hayan disfrutado. Como les dije, que los pongan en práctica. Que los hagan y que me lo hagan saber en mi cuenta de Instagram. Pues bueno, las voy a dejar. Dios me las bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye, bye.